Bueno, habíamos ido a pasar un fin de semana a Mina Clavero. Nosotros somos de bajar mucho a Mina Clavero y bueno, regresando a un kilómetro, estábamos a un kilómetro del Cóndor, se nos cruzó un jabalí, se cruzó el jabalí al auto, él ni lo vio, no hubo tiempo nada y la cuestión es que destruyó el auto, fue tan fuerte el impacto que los airbags se activaron. En ese momento quedamos en el medio de la ruta, en la desesperación porque él acercaron a los chicos, porque estaban ellos en el auto, que encima ellos venían dormidos, fue una desesperación, una desesperación porque nunca tuvimos algo así tan grave. Lo que también no sabes que va a pasar con el arreglo del auto, ¿quién se hace responsable? La verdad es que el auto está destruido, es una lástima. Digo, doy gracias a Dios que mi familia está bien y bueno, después el auto, espero que alguien se haga responsable de esto, porque en la ruta en ningún lado no hay ninguna señalización. El comisario Navarro me dijo que, con el accidente fue el cuarto en la semana, y me dijo que hay una plaga grande de jabalí, que están sueltos porque no saben qué hacer con ellos, ¿me entiendes? Fue un milagro desde el accidente, que no nos tumbamos, porque lo que pasó es que no nos tumbamos, y después quedamos en medio de la ruta.